El Colegio Santo Tomás de Villanueva se encuentra inmerso en la conmemoración de su 170 aniversario. Una larga trayectoria que están celebrando con la puesta en marcha de diferentes actividades bajo el lema Honrando el pasado y Abrazando el futuro. Entre ellas, esta mañana se inauguraba un aula del futuro, con la que el colegio quiere reflexionar sobre la educación que está por llegar. Pues estamos intentando que toda la tecnología que ahora mismo está más incipiente esté en la escuela. La escuela no puede quedar fuera de las nuevas tecnologías. Hay que preparar a los niños para la sociedad que se van a encontrar, con cuidado, con mucho cuidado, pero hay que prepararlos. En ese aula del futuro, el Santo Tomás de Villanueva, además de realizar una prospección de cómo podría ser la educación en el futuro próximo, invita a sus alumnos a introducir redacciones en una cápsula del tiempo que se abrirá en 30 años cuando el centro cumpla ya dos siglos de existencia. Y además de mirar al futuro, el colegio mira también a su historia, con un aula del pasado en la que los propios alumnos han dado vida a los protagonistas de la educación de hace décadas. Y de igual forma, el colegio mantiene abierta una exposición fotográfica que repasa sus principales hitos históricos y también una muestra de maquetas de monumentos representativos de Ciudad Real. Un recorrido de los 170 años que tiene el colegio, desde que hay un acta, desde que hay un maestro, hay una exposición de maquetas, una exposición de fotografías, un aula del pasado que nos han dejado en Daimiel y ahora nosotros hemos hecho un aula del futuro para comparar un poquito lo que era la escuela antigua y la escuela que hay que conseguir ahora. El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y la concejal de Educación, María José Escobedo, han querido acompañar a la comunidad educativa del Santo Tomás de Villanueva en una jornada tan especial como la de hoy. Escobedo subrayaba el interés de las iniciativas que está desarrollando el centro. La verdad es que con todas estas actividades que se están realizando, de comparar entre el pasado y el futuro, pues aumenta tanto a los ciudadanos que van pasando por aquí, como todo el alumnado, a fomentar el pensamiento abstracto, la creatividad y aparte nos invita un poco a reflexionar sobre nuestros antepasados y cómo será el aula del futuro.